hola hola mi gente bella espero que estén todos bien y saludables mira lo que tenemos hoy hoy tenemos una empanadilla rellena de pollo mira esto mi gente eso queda delicioso si quieres saber cómo se prepara vente conmigo que te voy a enseñar y lo primero que vamos a hacer en un sartén caliente vamos a echar la empanadilla a freír que el aceite esté caliente yo la empanadilla que utilicé fue esta kikwer de pollo usted puede usar la que usted quiera la de su preferencia de pizza de carne la que usted desee ya cuando la empanadilla está así doradita por los dos lados así la vamos a retirar la vamos a poner aquí en esta servilleta para que escurra toda la grasa mi gente no queremos que tenga mucha grasa la empanadilla para poder rellenarla y en lo que la empanadilla se enfría vamos a ir haciendo una salsita mi gente que es esta salsita queda riquísima aquí yo lo que puse fue una cucharadita de este salsa ranch ahora voy a echar como una cucharadita también de salsa picante me gusta que quede bastante picosita la salsa para que así tenga sabor y también le vamos a echar aproximadamente media casi media cucharadita perdóname de mostaza y esto lo vamos a mezclar bien 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 y así nos queda la salsa a mí me quedó bastante picosita porque como en vez de una cucharadita creo que era una cucharada y quedó bastante picantita muy muy rica ya que la empanadilla está un poquito fría y ha voltado grasa la que vamos a hacer es la vamos a abrir por el mismo medio así de esta manera no la abrimos toda esta era de pollo pero yo la voy a rellenar con más pollo le vamos a echar este pollito que yo hice aquí en casa así vamos a echárselo completito porque esta empanadilla tiene que quedar súper rellena no ciega una empanadilla muy muy rellenita después que la rellenamos con el pollo ahora le vamos a echar queso yo utilice el queso mozzarella que puede ser el queso que usted prefiera queso amarillo queso blanco queso cheddar el que usted prefiera esto yo lo voy a llevar al microondas por más o menos 30 segundos aquí está con el quesito mira mi gente súper derretido mira qué cosa más deliciosa cuando con el quesito así ahora le vamos a añadir mira unas papitas mira qué cosa más rica unas papitas porque el look no se puede perder y mucho menos el sabor mira esto esto se ve esto está quedando mi gente rico y para darle ese toquecito final la salsita que preparamos mira que es ricura si no le gusta esta salsita también puede usar ketchup o mayo quechup y sabe riquísimo también mira que es ricura mi gente mira esta empanadilla rellena de pollo y este mi gente mira mira este es el resultado final mira cómo quedó de rica esta empanadilla rellena de pollo espero que este vídeo te haya gustado y si es así no olviden entrar a mis redes sociales como tu rinconcito dulce en instagram facebook y youtube y como siempre le digo que tengan todos una rica y deliciosa vida mmm